Oye güey, en este recorrido que has tenido ya peleando, has hecho amistades, una de ellas ha sido Loco Arriola, cuéntame cómo surgió la amistad, cómo es tener a él como compa güey. Pues mira, realmente compas, compas macizos, así machín, bueno sí, podría decirlo, pero no tanto, obviamente somos compañeros del deporte, bueno, al menos yo lo conozco, él para mí es una leyenda del MMA, muy respetable, y a lo largo del camino nos hemos topado en diferentes, realmente ya nos conocíamos, ya nos conocíamos, obviamente para mí Loco Arriola estaba pionero del MMA en Monterrey, entonces el tener ese acercamiento, pues claro que es muy importante, y sobre todo motiva, motiva a querer seguir representando a Monterrey, porque pues como él ya es una leyenda, siento que está ya muy cerca del retiro, entonces como te digo que soy un arte marcialista, mi responsabilidad es seguir dándole al arte marcial este regreso, como lo hizo él o como lo han hecho grandes exponentes del MMA en Monterrey, seguir con esa chamba. Él te ha dado algún consejo de como compas de trabajo, ya ves, como cualquier otra chamba, ¿te acuerdas alguno que te haya marcado, que te haya resonado en la cabeza? Pues mira, hace poquito tuvimos ahí la oportunidad de grabar con él, y ahí se explayó muy bien, habló de esta paz interior, de mentalizarse, de meditar, de estar con uno mismo, y pues obviamente eso es lo que me quedo, y te digo, en ese video o en esa grabación, como lo quieran ver, expuso muchas cosas de las cuales obviamente, ya sabe uno, pero que vengan de la persona que te digo que representa al MMA en Monterrey, pues es otro level. Sí, Simón. Entonces el Loco también, tú o sea, ellos, él ya estaba en la escena cuando tú estabas... Sí, yo, es que digo... Perdón, ¿ya estaba como un referente para ti o lo conociste por consecuencia, por involucrarte en el movimiento? Sí, claro, porque es lo que digo, yo empecé viejo este deporte, bueno, eso no lo dije, yo empecé viejo, empecé a los 23 años, apenas a mis 23 años estaba empezando a entrenar. Entonces, obviamente desconocía qué era el deporte, güey, cuando llego a hacer el Jiu Jitsu yo no sabía de qué se trataba ni nada, entonces conforme vas creciendo, conforme vas peleando, pues obviamente te vas dando cuenta de quién está en el medio, ¿no? Y así es como, pues todo el mundo hablaba de Loco, todo el mundo hablaba de un nino marroquín, todo hablaba de gente que ya se estaba consolidando en el deporte en aquellos años, ¿no? Entonces es así como empezabas a conocerlo, con el tiempo, te digo, coincidimos en gimnasios, creo que alguna vez llegamos a hacer ahí una sesión de sparring, y te digo, ya nos fuimos conociendo, mi profe conoce a su profe, creo que mi profe entrenó con él, entonces, te digo, o sea, el rublo se conoce. Ya, es que yo vi un video en donde uno del Cristian Mesa, fueron a un anexo, y creo que es el anexo número 59. Ay, bien exacto. Sí, ¿no? Algo sí. Es el, en el minuto dos. Es que el chile no me acuerdo bien, el pedo es que en ese video el loco arriorla se, se ondea bien machín, o sea, parecía que le, que iban a anexar a él, güey. Y el lobo trae en, está amarrando al loco, güey, porque el vato sondió, le tomaron ahí un reloj, y fueron ahí por alguien, y yo veía que tú lo estabas calmando, güey, y dije, o sea, conocen de hace un chingo, o sea, hay confianza para que él... Pues claro que hay confianza, hermano, pues tampoco voy a permitir que matara el chavo, ¿estás de acuerdo? Sí, mon. Porque, pues, sabemos lo que podemos hacer, entonces, simplemente fue echarnos la mano, güey, decir, oye, pues, relájate un poco y ya. Sí, mon. Sí, porque ese video está bueno, te recomiendo que lo veas, ese anexo está chido. Se me hace que sí lo he visto. Sí, se me hace que sí lo he visto. Oye, ¿y al Cris Mesa, güey? ¿Cómo lo conociste? Ah, el Cris Mesa también era un compadre macizo, este, pues, igual, o sea, creo que nos empezamos así a seguir en redes, yo una vez le contesté una historia que estaba echando guante, creo que con Franco Escamilla, le dije, ah, mamalón, que te des un tiro, obviamente, pues, él también ya vio quién era yo, un día caímos a entrenar, coincidimos, cotorreamos, y un día me pidió un paro para ir a anexar un morro, y caí, y desde ahí, o sea, empezamos así. ¿Cómo fue el primero, güey? ¿Cuál fue el primer episodio donde saliste, o cómo te sentiste en el primer episodio? Mira, realmente no me acuerdo, porque como yo iba con la idea de tirar una esquina, pues, yo nada más llegué y, pues, ya no sé, obviamente cuando llegué, yo iba a ver caliente, güey, pues, dije, vamos a agarrar un morro, lo vamos a subir a Vargas, o sea, este rollo. Entonces, llegué y ya él me explica cómo está el baile, y ya digo yo, pues, bueno, ah, ok, me calme un poquito, ya me explica lo que hacía así, y, pues, de ahí, carnal, digo, no sé qué video fue, porque hicimos varios, porque él me daba, o sea, oye, ¿qué onda? Hay que anexar un morro, ¿tienes chance? Y yo me lanzaba a donde él me dijera, yo llegaba, pum, lo subíamos, y ya me regresaba a entrenar, todo de acuerdo. Oye, ¿y si te tocó que los chavos se pusieran muy agresivos? Pues, sí, se ponen agresivos, pero, pues, realmente no es gran cosa. Sí, no, no es gran cosa para ti, pero para alguien que no sabe, a lo mejor sí le pueden dar un mal golpe, ¿verdad? Por eso mi compadre lleva a gente que sabe. Sí, a Chile yo, de repente, digo, en un video de esos, yo digo que a lo mejor hay un pinche andeado, no voy a sacar un fierro, una cosa así, un vidrio, una cosa así. Pues, sí, digo, a eso te expones, pero, pues, también siento que es una labor chida, porque, pues, al final de cuentas está sacando, pero la mayoría es gente, pues, morra, güey, o sea, de 15, 16, 17, 23 años. Que andan en ese pedo. Entonces, la labor está interesante y yo sé que a lo mejor no es la respuesta para la solución del mundo, pero yo creo que si cambiaste una vida, estás del otro lado, ¿no?